Jennifer y Papo Tico son dos valientes adolescentes que luchan contra los retos que le presenta la vida. Es así como logran dejar una huella profunda para una Navidad que nunca olvidará. Vea este 22 de diciembre el fin puertorriqueño, Bala Perdida, a las 9.30 de la noche, aquí por Canal 13, nuestro canal.